Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a MBM Noticias. El día de hoy me encuentro aquí en el foro con Saúl Cruz Jiménez, él es diputado local electo por el Distrito 10, que corresponde a San Pedro y San Pablo Ayutla. Es también por la coalición Juntos Haremos Historia. Muy buenas tardes, diputado Saúl. Muy buenas tardes, Evelyn, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu público. Pues bueno, justamente para como introducción a esta entrevista, me gustaría que le platicara a todo el público de MBM Noticias, ¿quién es Saúl Cruz Jiménez? Mi nombre es Saúl Cruz Jiménez, yo soy abogado, abogado Mije, soy originario de Santiago Tepitongo, del municipio de Totontepec, Vía de Morelos, de la región Mije, hablo la lengua Mije, soy fundador y integrante de la Asociación Civil Centro de Acompañamiento Comunitario, exfuncionario público en la administración pasada, y ahorita diputado local por parte del Partido del Trabajo, en el Distrito 10 con cabecera en San Pedro, San Pablo Ayutla, Mije. Perfecto, bueno, dentro de la agenda que tienen planteados, tengo entendido que tiene dos propuestas principales que pretende impulsar, una de ellas va dirigida hacia los derechos de los pueblos indígenas. Efectivamente, a lo largo de nuestro recorrido, en la campaña había demandas, había preocupaciones de la ciudadanía, sobre todo por las amenazas que existen de la explotación de las minas que ya fueron concesionadas en la región Mije, y también las amenazas de los proyectos de la construcción de las presas hidroeléctricas. Entonces, había como la preocupación de impulsar una legislación que garantice los derechos fundamentales y plenos de los pueblos y comunidades indígenas. Y por ello, para mí es de gran relevancia impulsar en esta legislatura la aprobación de una reforma constitucional que el año 2010 ya fue planteado mediante una consulta participativa, donde estuvieron presentes investigadores, académicos y toda la ciudadanía dando su punto de vista. Entonces, esa es como mi prioridad, que esta reforma se pueda hacer realidad y sobre todo también revisar algunos ajustes que sea necesario con la finalidad de poder hacer una legislación en sintonía con lo que viene a nivel federal. Ya también han planteado sobre la ley de consultas a los pueblos y comunidades indígenas, pero queremos hacer una legislación que realmente sirva para proteger esos derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es por ello que es una de las prioridades que tenemos y afortunadamente con esta legislatura que creemos y confiamos que podamos transitar y podamos consensar que se apruebe esta reforma, esta propuesta de reforma. Otra de las propuestas también es de alguna manera dar certidumbre jurídica a los habitantes de este distrito, en particular en cuanto a la vigencia de las actas de nacimiento. En efecto, también ha sido como un problema real lo que hemos identificado ya que, pues no sé si ubican la región Mígez, una zona un poco olvidada, marginada, la orografía es complejo y luego para la gente de la tercera edad cuando quieren accesar a algún programa público, en este caso estos programas sociales que vienen fuertes del gobierno federal, el próximo presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha anunciado programas importantes. Entonces de allí la preocupación que a veces por no tener el acta de nacimiento actualizado, pues quedan fuera de esos programas sociales. Por ello nosotros estamos proponiendo reformar una parte del código civil para poder establecer ahí los lineamientos bien claros de quitar ya la caducidad del acta de nacimiento, que eso le daría mayor fluidez para que las personas que tienen complicaciones en estar actualizando cada rato sus actas de nacimiento, pues tengan la certidumbre que el acta que saquen ahorita, pues puedan tener vigencia en cinco, en seis o diez años, ¿no? Siempre y cuando las actas de nacimiento, pues sean legibles, siempre y cuando las actas de nacimiento, pues puedan este corroborar realmente los datos de la persona, ¿no? Claro que sí. Diputado Saúl, ¿algo que quiera agregar para todo el público de MBM Noticias? Pues sobre todo agradecer a la gente que nos respaldó y confió en nosotros el día primero de julio, que tengan la confianza y que tengan la seguridad que nosotros, que vamos a ser los representantes de ellos, vamos a ser lo mejor, lo que está en nuestras manos para poder legislar a beneficio de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del Estado de Oaxaca. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tienen, Saúl Cruz Jiménez, el exdiputado local electo por el Distrito 10 de San Pedro y San Pablo Ayutla. Quédese con la señal de MBM Noticias para mantenerse informado de lo que acontece en el Estado y en el país. MBM Noticias e la Esc俗